Buenos días chicos de cuarta y quinta secundaria, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema del sustantivo Vale la pena hacerles recordar que sigamos orando por la salud del pequeño Jonás Yo voy a reemplazar a Francisco en el día de hoy Esperemos de que el pequeño mejore Para que nuestro querido profesor Francisco se integre acá con nosotros Entonces vamos a pedir chicos y leemos una oración Oren bastante por la penosa situación por la cual se está pasando Ahora sí voy a continuar el sustantivo A ver, vamos a ver que es el sustantivo El sustantivo es aquella palabra que designa seres, animales, cosas, sentimientos ¿Está bien? Sentimientos como amor, como esperanza ¿Está bien? Como por ejemplo estados de ánimo, también como terror ¿Sí? Ahora, la palabra sustantivo también se le conoce como nombre En algunos libros ustedes pueden encontrar como sustantivo Como en otros lados se puede encontrar como nombre también ¿Sí? Como en otros libros se encuentra como nombre ¿Qué es la sustantivación? La sustantivación es el proceso por el cual yo diferentes categorías gramaticales Llámese adjetivo Llámese adverbio ¿No? De alguna u otra manera las transformo en sustantivo ¿Sí? Eso se llama sustantivación O sea, la sustantivación es el proceso por el cual yo cambio diferentes categorías gramaticales Las convierto en sustantivo Como lo vamos a ver acá Mírenme Por ejemplo, en este caso vamos a ver acá el caso del adjetivo Mira, un adjetivo sustantivado Cuando hace la función del sujeto Mira, por ejemplo acá Lo innovador parece atractivo ¿Cuál será el sujeto acá? Innovador Ahora, cuando usualmente cuando yo quiero sustantivar un adjetivo Siempre voy a utilizar un artículo neutro Esto se le llama artículo neutro ¿Qué es el artículo? Es la palabra que acompaña el sustantivo Como el árbol, el oso, el habla O sea, la palabra él es un artículo ¿De acuerdo? En este caso, él determina que es esto, el género masculino ¿No? Como por ejemplo, la niña, la almohada Esto, la casa La determina el artículo Perdón, el sustantivo femenino Es decir, que la es el artículo Que de alguna u otra manera esto Acompaña al sustantivo ¿No? Pero cuando yo no determino el sexo Yo no determino el sexo en este caso O el género, como ustedes quieran llamarlo En este caso, ¿yo cómo lo voy a utilizar? Voy a utilizar la palabra lo Y esto se le llama artículo neutro ¿De acuerdo? Entonces, el adjetivo sustantivado siempre O sea, en estos casos Siempre va a rodear la palabra lo y los ¿Sí? Como por ejemplo acá Miren, pues, como dice acá Un adjetivo sustantivado Que hace la función de un objeto directo Es decir, de que Como por ejemplo acá Quiero los verdes ¿Qué quiero? Los verdes Y en este caso, los verdes Es un adjetivo sustantivado O sea, que es un adjetivo Que a veces Que a veces cumple Cumple la función de sustantivo ¿Sí? Eso se llama sustantivación Como por ejemplo acá Mira, ve No solamente ocurre con los adjetivos Sino con el adverio Por ejemplo, acá en esta oración Mira, ve El sí de las niñas ¿No? Que es una obra literaria ¿Está bien? Cuando yo digo esto El sí de las niñas De Leandro Fernández de Moratín ¿Sí? Cuando yo digo el sí de las niñas Mira, ve Esta palabra sí Es una proposición ¿Está bien? Entonces, de alguna u otra manera Esta palabra sí Es una proposición Es un adverbio en este caso ¿Sí? De afirmación Entonces, en este caso Cuando yo digo el sí O sea, le estoy dando Le estoy otorgando El valor de un sustantivo Mira acá Como acá Mira, ve La proposición subordinada Adjetiva sustantiva Es decir Le voy a entregar dulces A quienes tengan las manos limpias O sea ¿Cuándo se refiere esto? Cuando por ejemplo Una proposición subordinada adjetiva Es cuando Cuando yo Cuando yo utilizo Cuando yo en vez de referirme A una persona Utilizo cierta frase ¿Está bien? Por ejemplo Mira, ve Siempre va la palabra Con quién Qué O quiénes ¿Está bien? Por ejemplo Mira, le voy a entregar dulces A los niños limpios ¿Qué dice? A quienes tengan las manos limpias O sea En este caso Esta Esta proposición subordinada Se le considera un Se le considera un Sustantivo A eso se le llama sustantivación ¿Está bien? O sea Se puede dar en estos En estos casos ¿No? O por ejemplo Cuando yo digo también En el caso de las frases sustantivas Cuando yo designo Nombres de obras literarias No Voy a leer En este caso La divina comedia Cuando dice la divina comedia Me refiero al nombre de una obra Por lo tanto Es una frase sustantiva ¿Está bien? Como digo La vida es sueño La vida es sueño Ah estoy utilizando la palabra es Entonces sería una oración sustantiva Porque es el nombre de una obra ¿Me dejo entender? Entonces Cuando yo hablo también de proposición subordinada Adjetiva Sustantiva Me refiero Por ejemplo Cuando yo en vez de poder reducir ¿No? Por ejemplo Voy a entregar dulces A niños Entonces esta palabra niños Hace referencia A quienes tengan las manos limpias ¿A quién hace referencia? A los niños limpios Pues Entonces Cuando uno expresa esta palabra A quienes tengan las manos limpias O quienes Por ejemplo Voy a pagar A quienes trabajen Esta palabra A quienes trabajen Cumple el papel De Proposición subordinada Adjetiva Sustantiva Así se le llama Proposición subordinada Muy bien Ay, ay, ay Acá A ver Miren Cuando yo hablo de sustantivación morfológica Me refiero al proceso Que consiste en la formación De formas léxicas Que funcionan como sustantivos A ver Es decir No Eh Cuando yo hablo de sustantivación morfológica Cuando yo convierto Adjetivos En sustantivos Ya te había dicho Por ejemplo Como acá ¿Está bien? Cuando yo Para poder señalar De alguna u otra manera Para poder señalar Núcleo del sujeto Modificador Perdón Para poder señalar Núcleo del sujeto Objeto indirecto Para poder señalar En este caso Proposiciones subordinadas Yo acá En este caso Te convierto De alguna u otra manera ¿No? Los sustantivos Eh Perdón Convierto los adjetivos Los adverbios Y en este caso Y en este caso ¿Qué voy a hacer? En este caso Es de que yo De alguna u otra manera Las palabras Que forman adjetivos De alguna u otra manera Les añado otras palabras Y las convierto en sustantivos ¿De acuerdo? Por ejemplo Mira Por ejemplo La palabra escaso Entonces La palabra escaso La convierte al sustantivo ¿Cómo sería? Escasez ¿No? Como la palabra malo ¿Cómo lo convierto? Maldad ¿Me dejo entender? Entonces Cuando yo convierto Las palabras Generalmente Les añado los sufijos Es Esa y dat Por ejemplo Rareza Perdón De raro Rareza Yo digo Posible Posibilidad ¿Está bien? Es decir De que yo Los adjetivos Los cambio sustantivos Quitándoles algunas palabras Algunas sílabas Perdón Y les añado otras sílabas Como escaso Escasez Raro Rareza Posible Posibilidad ¿Está bien? Ahora Cuando yo hablo De los verbos Admiten sustantivaciones O De verbaciones ¿Sí? En este caso Como Si Uncio Miento Hada Hado ¿No? Por ejemplo Miren Cuando yo Convierto los verbos En sustantivos Como por ejemplo Mira Admirar Admiración ¿Está bien? Verbo admirar Lo convierto en sustantivo Admiración Si yo digo Por ejemplo De torcer Torsión ¿Sí? Si yo digo Someter Sometimiento ¿Sí? Si yo digo De llegar De llegada ¿No? De llegar Llegada Si yo digo De arar Arado ¿Me dejo entender? Entonces Es decir De que yo convierto Algunos verbos Los convierto En sustantivos ¿Sí? Suprimiendo Sílabas Como también Añadiendo sílabas Muy bien Ahora sí Continúo Vamos a ver Su clasificación Su clasificación Puede ser Por género Según el referente Por número Y hay un montón De formas Cuando hablamos De sustantivos Vamos a ver Diferentes Formas De clasificar ¿Está bien? A ver Vamos a ver Sustantivos Por género ¿Está bien? Cuando yo hablo De sustantivos Por género ¿Sí? Conocemos A sustantivos Masculinos Y sustantivos Femeninos Eso es lo que Toda la vida Nos han enseñado Niño Sombrero Ropero Vale En el caso De sustantivos Masculinos Y en el caso Y en el caso De sustantivos Femeninos Es con pelota Vitrina Canasta Eso ya ni hablar Porque ya no es necesario Estarles explicando Porque eso ya lo saben ¿Sí? Pero acá hablamos De un nuevo término Que son sustantivos Neutros Cuando hablamos De sustantivos Neutros Me refiero A aquellos Que utilizan El género Neutro Está bien Que no se sabe Si es masculino O si es femenino Generalmente Se le atribuye A sustantivos Extractos Como también En este caso Lo hemos visto En Lo hemos visto En Adjetivos Sustantivados ¿De acuerdo? Como por ejemplo Mira a ver Lo bueno Lo malo Lo importante Vamos a entender Lo contrario O sea Acá en este caso Estoy De alguna u otra manera Sustantivando Adjetivos Y ahí se le llama Sustantivos Neutros A ver Dice Clasificación Según el tipo De referente Según el tipo De referente Vamos a designar Diferentes De alguna u otra manera Diferentes Estos Términos ¿Está bien? Vamos a ver Mira Encontramos Según el referente O sea Cuando hablamos De referente Nos referimos De que a quien Hacemos referencia ¿Si? A quien nos dirigen Por ejemplo Encontramos Los nombres propios ¿Qué son los nombres propios? O sea Los sustantivos propios Nos referimos A que tiene Referencia única Y carecen De significado Linguístico O sea Que no tienen Ningún significado Pero si hacen Referencia a alguien Por ejemplo En el caso De Junior En el caso De Joaquín En el caso Sebastián O sea No tiene No tiene significado Linguístico ¿Está bien? Pero si yo Cuando me refiero Por ejemplo En el caso Sebastián Me refiero Al alumno ¿Si? Al estudiante Del cuarto De secundaria Si me refiero Joaquín Me refiero Al alumno Del quinto Año De secundaria ¿Está bien? O sea Que hago Referencia única ¿Si? Pero Carece De un significado Linguístico O sea Yo no puedo Separar La palabra Sebas ¿No? Esto Sebastián Por ejemplo Yo no puedo Separar esa palabra Pero si Hago referencia A esa persona Sebastián Al querido estudiante De De Cuarto año De secundaria A ver Cuando yo hablo Por ejemplo De sustantivos Comunes Y concretos ¿Si? Comunes Concretos Me refiero Cuando ya Esto De alguna u otra Manera Hace referencia A un conjunto De alguna u otra Manera Hace referencia Al conjunto De clases De objetos De animales Personas Directamente Tranquiles Es decir De que yo Menciono Ya Las cosas Que ya Poseen De por si Un significado Linguístico ¿Está bien? Pero de alguna u otra Manera Cuando yo hablo De concretos Es cuando ya Percibo O sea Yo puedo Observar Yo puedo Oler O sea Mis sentidos De alguna u otra Manera Los perciben ¿De acuerdo? Es como por ejemplo La casa Yo puedo ver Una casa Un perro Un auto Una flor Un ave Una estrella ¿No? Profe Una pregunta El aire ¿Cómo se le considera Sustantivo concreto? Claro Claro que si Es sustantivo concreto Porque es percibido Por tus sentidos ¿De acuerdo? Mientras Que los sustantivos Comunes Abstractos Son aquellos Que generalmente No tienen plural ¿Si? No tienen No tienen plural Pero Cuando pluralizan Tienen un matiz De significado Ligeramente distinto Más concreto Es decir Son aquellas palabras Que designan Astrapciones ¿Si? Por ejemplo Esperanza Fe Amor Yo no puedo Tocar la esperanza Yo no puedo Tocar la fe Yo no puedo Oler el amor Me dejo entender Esos son sustantivos Comunes abstractos ¿Si? Mientras que Los concretos Yo los puedo ver Los puedo percibir ¿No? Por ejemplo El aroma No lo puedo ver Pero si lo puedo sentir Por lo tanto El aroma es concreto Me dejo entender Porque mi sentido Lo puede percibir En cambio Yo no puedo oler Pues esto Yo no puedo oír El amor ¿Si? Yo no puedo oír La caridad Por ejemplo Entonces Esos palabras Que no pueden ser De alguna u otra manera Percibidas Por los sentidos ¿Si? Esas palabras Son conocidas Como sustantivos Abstractos ¿Si? Hay otras formas De clasificación Y eso es lo que Lo que hemos visto ¿No? Por ejemplo Según la semántica Los sustantivos Se clasifican En sustantivos concretos Como mesa Niño Etcétera ¿No? O sea Cosa que podemos ver Sustantivos abstractos ¿Si? Como por ejemplo Amor Respeto Fe Etcétera ¿No? Luego de ahí Conocemos Como abstractos De fenómenos De acá De alguna u otra manera De acá Ya De acá Ya hago Ya hago Un paréntesis A ver Cuando yo hablo De abstractos Del fenómeno Me refiero De alguna u otra manera A diferentes A diferentes Acciones Que se realizan ¿Si? A diferentes reacciones Que se realizan Pero de alguna u otra manera Estos tres tipos De abstractos ¿Si? Son de alguna u otra manera A ver Vale Voy a Voy a hacer Una pausa acá Para poderles Explicar bien ¿Se acuerdan? Ya ya sé Cómo explicarles ¿Se acuerdan que acá Habíamos hablado De sustantivar Sustantivar Morfológicamente ¿Te acuerdas acá De los verbos? De los verbos Que había hecho yo A los había Convertido A sustantivos Y eso es lo que Precisamente viene acá Sustantivo de fenómeno Por ejemplo De la palabra leer ¿Si? De la palabra leer ¿Que he hecho? Lectura O sea La lectura Yo no puedo leer Yo no puedo Ver la lectura ¿No? Pero si me refiero A una condición Por ejemplo Caminata ¿No? O sea Viene el verbo Caminar Pero de alguna u otra manera Lo he Sustantivado ¿Está bien? Por eso Le he puesto acá Caminata Por ejemplo Astractos de cualidad ¿No? Cuando yo hablo de cualidad Me refiero a lo mismo Que hemos hecho acá Pero en vez de hacerlo Por verbo Lo hemos hecho por Adjetivo ¿No? Y acá está Mira ve Por ejemplo De bello Belleza De malo Maldad ¿Si? Y acá cuando hablo De abstractos De números O cuantitativos ¿Si? Me refiero Que por ejemplo ¿No? Cuando yo hago referencia A ciertas Cuando yo hago referencia A ciertos Elementos Para de alguna u otra manera Expresar ¿Si? Expresar Cuando yo me refiero A diferentes cantidades ¿No? Cuando yo digo Cantidad Si yo digo montón ¿No? Ahí me refiero A sustantivos De números O cuantitativos Generalmente Cuando ocurre acá Astractos de fenómenos Cuando yo he sustantivado Verbos Cuando ocurre acá Abstractos de cualidad Es cuando acá Es sustantivado Adjetivos Y acá cuando me refiero A abstractos de números O cuantitativos Me refiero De alguna u otra manera Me estoy refiriendo A señalar cantidades Montos Etcétera ¿No? A ver Vamos a ver otra forma De clasificación Vamos a ver Sustantivos comunes Y propios Eso si lo hemos visto A lo largo de todo primaria ¿No? Cuando hablamos Sustantivos comunes Que permiten nombrar Personas Ceres ¿No? De la misma especie O clase Como perro ¿No? Y los sustantivos propios Que de alguna u otra manera Particularizan a cada individuo ¿Si? A ver También hemos visto De que también se hace División entre Sustantivos individuales Y colectivos ¿Está bien? En sustantivos individuales Es cuando por ejemplo Yo designo Una Un elemento ¿No? Como pluma Como árbol Como rosa ¿No? Y el sustantivo Colectivo Es cuando yo Yo designo A varios seres ¿Si? Pero lo designo No en plural Sino los designo En singular ¿Si? Como por ejemplo Pluma Plumaje Por ejemplo Yo digo Árbol Bosque Si yo digo Estrella Constelación ¿Está bien? Muy bien Eso si lo hemos visto Lo han visto incluso En primaria Vamos a ver otras formas De clasificación En la forma de clasificación Observamos Que los De alguna u otra manera Las palabras Morfológicamente Se dividen en sustantivos simples Es decir Que están formados Por una sola palabra ¿Está bien? Como Por ejemplo Libro ¿Si? Como libro Como ojo ¿Está bien? Mientras que los sustantivos Compuestos Mientras que los sustantivos Compuestos Son formados Por dos palabras simples Por ejemplo Como acá Anteojos Abre latas ¿Si? Guarda ropa Entonces Eso Es sustantivos Compuestos Repito Sustantivos simples Es designado Por una sola palabra Sustantivos compuestos Son aquellos Sustantivos Que están formados Por dos palabras ¿Si? Y los sustantivos Parasintéticos Son aquellos Palabras Que son compuestas O sea Es decir Que son derivadas Como por ejemplo Corito ¿No? En vez de decir Coro Le aplico El sufijo Ito O sea Corito Me dejo entender Son parasintéticos Es cuando acá Ya le añado Prefijos Como también Le añado Sufijos ¿Está bien? Ahora Miren Vamos a ver Otras formas De clasificación Y ahora vamos a ver Por la complejidad Morfológica Ahora Estamos observando Acá De que los sustantivos Son primitivos Es decir De que las palabras Son formadas Por un lexema básico ¿Está bien? Y optativamente Por un lexema de género Y número Es decir Que cuando Yo designo Digamos Los sustantivos primitivos Son aquellas palabras Bases ¿Está bien? Son aquellas palabras Bases Que van a servir Esas palabras Para derivarse A otras Ejemplo Mira Para que me puedas Entender Estoy poniendo Acá Ejemplo Pan Mira Los sustantivos Derivados Son aquellas palabras Que vienen De estas palabras Primitivas Es decir De la palabra pan Yo digo Panadero Panadería ¿No? O de alguna otra manera Panadero Panadería ¿No? Esto Empanada Por ejemplo ¿Ves? Acá ya estoy De alguna otra manera Derivando Pues la palabra pan Entonces Los sustantivos primitivos Entonces Son las palabras de origen Los derivados Son aquellas palabras Que vienen De la palabra de origen Y los sustantivos Diminutivos Son aquellos Pues Que van a designar Gran tamaño Y mayor intensidad ¿No? Como por ejemplo Esto Pansote ¿No? Como Niñote Perrote Carraso ¿No? Perrazo ¿No? En cambio Los sustantivos Diminutivos Son aquellos Aquellos sustantivos Que de alguna otra manera Bajan la intensidad Como también destacan Por su pequeñez Después ¿No? Como por ejemplo Niñita Catito Pancito ¿Está bien? Muy bien A ver chicos Luego tenemos Por la complejidad De los sustantivos De los sustantivos Por su complejidad Morfológica Vamos a ver Que los sustantivos Se dividen En sustantivos Despectivos Es cuando yo Me refiero A personas Animales Cosas ¿No? Me refiero Pero en señal De desprecio Por ejemplo De casa Como casucha ¿Si? Como mujer Mujerzuela Joven Jovenzuelo ¿No? De mosca Mosquillo ¿No? Es cuando yo Muchachillo ¿No? Entonces cuando Eso es cuando yo Me refiero De sustantivos Despectivos ¿Si? Cuando yo Señalo Denoto Esto cierto Desprecio Sobre Sobre las cosas O sobre los seres Que voy a mencionar ¿No? Los sustantivos Gentilicios Son aquellos Que en los cuales Nosotros Señalamos a personas Que provienen Del lugar de nacimiento ¿Está bien? Como por ejemplo Esto español ¿No? Que viene de España El que viene de Colombia Colombiano El que viene de Perú Peruano ¿No? El que viene de Lima Limeño El que viene de Puno Puneño ¿No? Esos son sustantivos Gentilicios Cuando yo hablo De sustantivos Patronímicos Me refiero A aquellos apellidos Que derivan De un nombre propio ¿Está bien? Generalmente Eso se ha dado En la edad media ¿Sí? En la edad media Se estableció De que De acuerdo Al linaje A la descendencia Se coloque ¿No? Se coloque El nombre Del Digamos El nombre Del antecesor ¿No? Del que Es la cabeza De la familia Todos tenían Que llevar O apellidarse Esto Según Al nombre Del Esto Según El nombre Del Superior ¿No? Por ejemplo Mira De Gonzalo Viene la palabra González De Fernando Fernández ¿No? De Per Que significa Pedro Pérez ¿No? Entonces Son aquellos Son aquellos Apellidos Que provienen De nombres Propios Eso se llama Patronímicos ¿Sí? Cuando yo hablo De sustantivos Hipocorísticos Me refiero A la abreviación Y modificación De un antropónimo ¿Qué es el antropónimo El apellido? ¿Está bien? El antropónimo Es el apellido Ahora Si yo Por ejemplo O De el apellido Nombre En este caso ¿No? Antropo Significa Eh De antropónimo Cuando yo Antropo Significa hombre Y Ónimo ¿No? Viene O noma Como Como viene Significa el nombre Entonces Nombre del hombre ¿No? Entonces Si yo digo Por ejemplo Francisco ¿No? ¿Cómo se le llama? Se le llama Paco Pues ¿No? O Pancho En este caso ¿Sí? Eh Si yo digo De José Pepe Por ejemplo ¿Está bien? Entonces Acá estoy Utilizando Los famosos Hipocorísticos Y acá Tengo otras formas De clasificación Cuando yo tengo Contables O incontables También existe Otra forma De clasificar Contables Es cuando yo Por ejemplo De alguna u otra manera Yo puedo contarlo ¿No? Como cinco niños Tres rocas ¿No? Como trece euros Como quince soles Y los incontables Son aquellos Que no se pueden contar ¿Sí? Como por ejemplo Leche Humor Aire Etcétera Sí Sí Pero profe Yo puedo contar Por litro Sí Pero no No Pues De alguna u otra manera Pues Puedes medirlo Yo estoy hablando De medida ¿No? Pero acá estoy hablando De contar O sea De cantidad De alguna u otra manera De alguna u otra manera No estoy hablando Acá de que La leche De por sí ¿No? De la leche De por sí Que tenga medida Como acá Pues que yo Tiene una medida específica Y yo puedo contarlos En cambio La leche no Pues no La leche yo no puedo contarlas ¿No? Siempre y cuando los agrupe Pero si los agrupo Pues ya estoy utilizando ya Estos otros elementos Para que pueda ser contable A eso O sea Que ellos me preguntan ¿Por qué la leche? ¿Ya? Ahora vamos a ver Los sustantivos Los sustantivos Los accidentes gramaticales A ver Acá vamos a ver Bastantes textos ¿Sí? Porque esto lo he sacado De la Real Academia Española Entonces vamos a aclarar Ciertas dudas ¿Sí? A ver Ya les había dicho Que el papel del sustantivo Dentro de la oración Es ser núcleo del sujeto Dentro O centro del sintagma nominal ¿Sí? O sea Esa es la función Central del sustantivo Claro que el sustantivo Puede ser objeto directo ¿Ah? Pero Su papel fundamental O sea El más importante Que tiene el sustantivo Es ser núcleo del sujeto ¿Sí? Ahora Cuando yo hablo Por ejemplo De acuerdo al género Los sustantivos Pueden ser Masculino O femenino Ya les había dicho ¿No? Y se refiere a seres animados O seres inanimados ¿No? A ver Eh Como por ejemplo Hay en algunos casos En que cuando yo Cambio Le cambio De alguna otra manera Le cambio el género Ya hay palabras Que tienen Diferente significado Mira Si yo tengo acá Vamos a ver una Vamos a hacer una comparación Mira Si yo digo Niño Niña ¿De acuerdo? Yo digo niño Niña O sea Me refiero A un infante Pues Está bien A un menor de edad ¿Sí? Pero que pasa Es que yo Algunas veces Cuando yo Le cambio el género Cambio Pues ¿No? Cambio El significado Por ejemplo Libro Libra Cuando yo Libro Me refiero Al texto Pues ¿No? Al texto ¿No? Al objeto En el cual Almacena Un sinfín De hojas Esto Una determinada Cantidad de hojas Para eso Que hablan Sobre un tema Específico ¿No? Ese es el caso De un libro ¿No? Y la libre En este caso Que estoy hablando Puedo hablar De una unidad De medida Como también Del signo zodiacal ¿Sí? A ver Los sustantivos Pueden ser De otro género Por ejemplo Ya te expliqué Género neutro ¿No? En el cual Se convierte Un adjetivo Sustantivado ¿No? Como lo profundo Lo externo Lo permanente Etcétera A ver Cuando yo hablo De género en común ¿Sí? Me refiero Esto Un género en común Es decir De que tiene El mismo género Gramatical Pero en este caso Solo se hace La diferencia Aplicando los Artículos ¿De acuerdo? Cuando yo hablo De género en común Me refiero Al mismo género Gramatical Pero de alguna Otra manera Se diferencia Cuando yo empleo El artículo ¿Sí? Por ejemplo Violinista ¿No? El violinista La violinista Si yo digo Cantante El cantante La cantante ¿Sí? Por eso se le llama Común Luego tenemos Cuando es el epíceno El epíceno De alguna otra manera Es cuando El epíceno Se utiliza en animales ¿Sí? En el cual Yo determino Por los adjetivos Macho Y hembra ¿Sí? Esos se llaman Sustantivos epícenos ¿Está bien? Cuando yo determino Por los términos Macho y hembra Por ejemplo Mira Si yo digo Si yo digo Por ejemplo Cocodrilo ¿No? Yo digo El cocodrilo La cocodrilo No existe La cocodrilo Entonces ¿Cómo digo La referencia? El cocodrilo Macho El cocodrilo Hembra Como serpiente Yo no lo puedo decir La serpiente Y el serpiente ¿Me dejo entender? ¿Cómo diría? La serpiente Macho Y la serpiente Hembra Eso se le llama Epiceno Ya el epiceno Perdón El El género epiceno ¿Sí? En este caso Es el que Es el que Determina ¿Sí? Es el que determina Esto De alguna u otra manera El sexo de los animales Haciendo referencia A los adjetivos Macho Y hembra Ya ese es Sustantivo epiceno Cuando yo hablo De ambiguo Cuando yo me refiero Al sustantivo ambiguo Me refiero A aquellos sustantivos Que admiten Uno u otro Género gramatical ¿Está bien? O sea Que puede darse En las dos maneras O sea No habría ningún problema Si yo digo El mar Y la mar Estaría bien Claro que está muy bien ¿Sí? No hay problema ahí Si yo digo El puente Y la puente También También O sea También En este caso Está bien Como el calor Y la calor ¿Sí? Salvo que en el caso Del puente Y la puente El más conocido Es el puente ¿No? Pero también O sea Es aprobado También Es aprobado Es decir La puente Eso es sustantivo ambiguo O sea Que admiten De alguna otra manera Admiten Admiten Los dos géneros ¿Sí? Porque aún La Real Academia No se pone de acuerdo Pues no En determinar Algunas cosas A eso se le llama ambiguo ¿Sí? De que tú lo puedes utilizar De ambas maneras Si las puedes utilizar De ambas maneras Que está aprobada También está aprobada ¿Ya? Muy bien Luego tenemos Los morfemas En el género Cuando yo hablo De los morfemas Me refiero a los cambios O variantes Que se hay De un cambio De un género masculino Un cambio De género femenino Y viceversa ¿No? Por ejemplo Cuando yo hablo De Cuando yo hablo De De alguna otra manera Cuando yo hablo Por ejemplo ¿No? En el caso En el caso De que se De que se cambie Se cambie De alguna otra manera Se le tenga que cambiar ¿Sí? Se le tenga que cambiar O sustituir Una palabra Por ejemplo Si yo digo O agregar también ¿No? Como por ejemplo Mira a ver Como puedes ver acá Ya Como por ejemplo Mira Chico Le quito la palabra O Y le agrego La palabra Chico Chica Como yo Jefe Jefa ¿Está bien? Cuando yo cambio Los morfemas ¿Sí? En cambio acá Yo le añado Pues como por ejemplo Campeón Campeona ¿Sí? Campeón Campeona ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero Convertir de varón Por ejemplo De masculino A femenino ¿No? En este caso Ya le voy a agregar Algunas terminaciones ¿Sí? Como la palabra Esa ¿No? Como marqués Marquesa De conde Condesa ¿Está bien? Si yo por ejemplo De ina ¿No? Bailarín Bailarina ¿Ya? Si yo digo Por ejemplo De actriz ¿No? Actor Actriz ¿No? Emperador Emperatriz ¿Sí? Cuando yo digo De la palabra Poeta Mira a ver Le agrego acá La palabra isa Poetiza ¿Ya? En cambio Ocurren Otras formas De género En el cual Ya cambio Totalmente La palabra Como por ejemplo ¿No? Mira a ver Como caballo Yegua Pues ¿Está bien? Cambio acá La palabra yegua Mira acá La comparación Mira Tigre Tigresa Acá Mira a ver Acá Me olvidé de señalar ¿No? De que estas palabras Mira como provienen así De tigre Tigresa Como acá Pero mira Yo quiero que veas la comparación Mientras que acá deriva Mientras que acá deriva Mira ve Acá no Como por ejemplo Varón Mujer ¿Me dejo entender? Yo lo que quería poner esto Era acá al costado Para que tú veas la comparación Mira como esta deriva Y estas no Pues Me dejo entender Acá No pierde la raíz Mientras que acá ya pierde totalmente ¿Sí? Ahora Continúo Ahora con respecto al número en los sustantivos ¿Cómo es el número en los sustantivos? Los números pueden ser tanto singular y plural Es decir Que el sustantivo posee como accidentes gramaticales Poseen el género y el número Ya hemos visto ahorita el género Ahora vamos a ver el número A ver Cuando yo hablo del número me refiero al singular y plural ¿Ya? Y ahora ¿Cómo se forman los plurales? Vamos a ver las reglas generales Cuando digo por ejemplo Sustantivos y adjetivos terminados en la vocal átona ¿No? ¿Sí? O n según la vocal tónica ¿Qué es la vocal átona? Sin fuerza de voz Si yo digo por ejemplo Con n en vocal tónica Significa con fuerza de mayor Esto Con la mayor fuerza de voz ¿No? A ver Vamos a ver Se forman el plural con s Por ejemplo Mira Plural de casa Casa Si yo digo estudiante Plural de estudiante Estudiante De decir que yo le agrego Yo le agrego La letra S Si yo digo el taxi Taxi Si yo digo el plano Plano Si yo digo de tribus De tribu Tribus Si yo digo comité Comité ¿Está bien? Ya A ver Si yo digo por ejemplo Mira Son vulgares los plurales Terminados en en ¿No? Como por ejemplo Mira De café Cafeses ¿No? Café Cafeses ¿No? Cuando dice No Si no de que en este caso Dice Son vulgares los plurales Terminados en ses ¿No? Si yo digo café ¿No? De café ¿Cómo voy a decir cafeses? Está mal Entonces tendría que decir cafés La agregó la letra E ¿No? Para aquellos que dicen que La de tónica O sea no se puede decir cafeses Pues se tiene que decir cafés Como pies Pues yo no puedo decir pieces ¿No? Mira tus pieces No Si no que digo Pies ¿De acuerdo? Si no se confundan Ah porque muchas veces Ah mira tus pieces No No es así Es pies Si como cafeses No Es café Continúa acá Dice Sustantivos y adjetivos Terminados en a o en en ¿No? O en tónicas Por ejemplo dice Aunque algún tiempo Vacilaron entre el plural En o s Y el plural es En la actualidad forman El plural únicamente con s A ver lo traduzco ¿No? Como por ejemplo Vamos a ver Con los adjetivos terminados en a Sobre todo ¿Ya? Como papá Papá ¿Cómo le agregas? Papás ¿No? Si le agregas sofás Sofás ¿No? Si le agregas esto De acuerdo Buró Buró Burós El dominó Dominós Esto si Y desde el estilo Rococó Rococós ¿Si? ¿Está bien? Ahora Acá vale la pena señalar De que acá se le aumenta la S Aunque antiguamente Se le agregaba la palabra S ¿Está bien? Se le agregaba la palabra S ¿Si? A ver Continúa ahí Son excepción a esta regla Los sentidos Faralá Y albaldá Y albaldá ¿Ya? A ver Cuando yo digo de A ver Cuando yo utilizo esas palabras ¿Si? Cuando yo utilizo esas palabras Ahí ya no utilizo la S Utilizo la S ¿Ya? Cuando yo utilizo la La Cuando yo utilizo esas palabras O sea Son la excepción a la regla ¿Ya? Son la excepción a la A la regla Ya a ver ¿Qué significa Faralá? Faralá es el adorno exagerado Y de mal gusto ¿Si? Es de Faralá ¿Ya? Y albaldá Ya Y albaldá En este caso En la cual Listo El albaldá Es la carta O cédula real En que se concedía Alguna merced Como también Significa un documento Público o privado En que se hacía constar algo ¿Si? Generalmente son términos Españoles Pues ¿No? Pero estos términos Españoles Solamente Solamente En este caso En estos dos Solamente se aplica La letra S En los demás Se utiliza la S Nada más Me dejo entender En todos se utiliza la S Salvo en estos dos casos En Faralá Y albaldá ¿Si? A ver Vamos a ver acá A ver dice Sustantivos y adjetivos Terminados en En I O en U ¿No? Tónicas O sea Es decir Que terminen Con mayor fuerza Con tilde en la I Y con tilde en la U ¿No? Y dice que se le agrega La 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 sílaba es ¿No? Como por ejemplo Mira a ver Bisturí Bisturíes Si yo digo Si yo digo Por ejemplo De alguna otra manera Si yo carmesí Carmesíes Si yo digo De tisú Tisú Si yo digo tabú Tabúes ¿Está bien? Ahora Lo que sí Lo que sí es necesario Es decirte Es de que Si yo por ejemplo Digo Bisturí Bisturís Si yo digo Tabú Tabús O sea Es válido La Real Academia Lo va a validar ¿Está bien? Pero dice que Lo mejor sería O sea Lo oculto O sea No lo vulgar Lo oculto sería Aplicar la primera Es decir Que tú la griegas La es Como bisturí Bisturíes Carmesí Carmesíes ¿Está bien? Y la segunda También es válida Carmesí Bisturís Pero dice De que no O sea Lo aconsejable Es La primera Por eso dice acá Y esto es sacado De la Real Academia Aunque en la lengua Oculta De suele preferirse La primera O sea Que lo más Lo más Digamos Lo Lo ideal sería Que hables así Agregando la letra Es ¿Sí? En los gentilicios Aunque no se consideran Incorrectos los plurales ¿Sí? Se utiliza casi exclusivamente En la lengua En los plurales Por ejemplo Mira Si yo digo Israelí Israelíes Si yo digo Marroquí Marroquíes Si yo digo De hindú Indúes Si yo digo De bantú Bantúes ¿Sí? O sea Es decir Que lo mejor Sería Agregar la Sílaba Es Cuando terminen Y O cuando terminen Un contilde ¿Sí? A ver Cuando digo Por ejemplo Dice Por otra parte Hay voces Generalmente Las procedentes De otras lenguas ¿No? O de otros Registros coloquiales Por ejemplo Por ejemplo De De popurrí Popurríes ¿No? De champú Champús De menú Menús ¿Ya? De De Vermús De vermú Vermús O sea Dice Que en estos casos Si puedes Utilizar La letra S ¿Sí? Que en estos casos Porque viene De otros registros Puesto coloquiales Es decir Que vienen De otras palabras ¿Sí? Vienen De otras palabras O sea Vienen De otras De otras lenguas Cuando vienen De otras lenguas Si es válido ¿Sí? Cuando vienen De otras lenguas Si es válido Ya ahora Eh Ustedes se preguntarán Profe ¿No? Profe ¿Yo cómo sé Cuando viene De otra lengua? ¿No? Cuando viene De otra lengua Chicos Ustedes tienen Ustedes tienen La duda Busquen En el diccionario En el diccionario Cuando dice Dice la terminología De la palabra Y sale un paréntesis ¿Sí? Cuando sale un paréntesis Y te designa El origen De la palabra Cuando te designa El origen Ya tú Ahí vas sacando Pluma ¿Sí? Si no dice Griega Latina ¿No? De alguna otra manera Griego Latino Ya sabes De a que viene Otra lengua Está bien Porque generalmente En nuestra lengua Se basa En el latín O sea Tiene como lengua madre Tiene latín Pues ¿No? A ver Dice Del plural El adverbio Si Cuando funciona Como sustentivo Es Si es ¿No? La diferencia Es lo que ocurre En la nota musical Si Que Cuyo plural Es Eso vamos a verlo Después Dice Son vulgares Los plurales Terminados en ses Como hachises No No puede decirse así ¿Sí? Eso dice la regla de academia Ahora dice Los sustantivos o adjetivos Terminados en i ¿No? En y Cuando dice precedida de vocal Es por ejemplo Como en el caso de rey La griega es la palabra eso Rey Reyes Ley Leyes Buey Bueyes I Ayes Con voy Con voyes ¿No? Bocoy Bocoyes ¿Sí? La agregas La agregas La palabra es Cuando termine en i Pero precedida de una vocal ¿Sí? Mira a ver La e precede a la i ¿Sí? La a precede a la i Me dejo entender Cuando ocurre este fenómeno La agregas la palabra es ¿Sí? La agregas la palabra es ¿Ya? Ahora ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con aquellas palabras Así como acá Aquellas palabras que vienen de otras lenguas ¿Sí? Como por ejemplo Yokei Pues ¿Cómo le dice Yokei? Yokeis ¿Sí? De spray Esprice Ahí recién se le agrega solo la s Porque viene de otras lenguas ¿Sí? Mientras que estos se manejan en tu lengua Como rey Reyes Ley Leyes Le aumenta la s Cuando vienen de otras palabras ¿Sí? Cuando vienen de otras Perdón Cuando su origen data en otros lugares ¿Sí? O nosotros hemos castellanizado esas palabras Como spray ¿No? Como yokei ¿No? Entonces ahí solo se le aumenta la s ¿Sí? Muy bien Ahora ¿Qué ocurre con las voces extranjeras terminadas en Y? ¿No? Preside en consonante Y en este caso Simplemente ¿Sí? Simplemente le cambias La palabra Y Como hemos visto acá Mira a ver ¿Cómo le cambias la palabra Y? ¿Sí? Cambia la palabra Y Y la reemplazas por la E ¿Sí? La palabra E O por ejemplo Mira La palabra La palabra En este caso Acá la reemplazas por la palabra E Y ahora acá la vas a reemplazar por la palabra Y ¿De acuerdo? Por ejemplo Mira a ver Si yo digo por ejemplo el inglés Dandy Mira a ver Cómo lo grafico acá Dandy Dandy se hacía llamar Abraham Valeromar Pues ¿No? Mira a ver De Panty El inglés Panty Mira cómo se origina la palabra Panty La que tú usas para cubrirte el frío En el caso de las señoritas No de Ferry Mira a ver Ferry ¿Está bien? Ahora Su plural se utiliza como El de las palabras españolas Con esa terminación A O sea en este caso Se le aumenta una S Como por ejemplo Dandy Dandys Panty Pantys Ferry Ferry ¿Me dejo entender? Ya Ok Si yo digo No son admisibles por tanto Los plurales que conservan la ley La Y Del singular etimológico O sea Dandys Pantys Ferry Es decir A ver Cuando hablamos de acá ¿A qué se refiere con esto? En que el uso adecuado De estos ingleses Que terminan con Y Si como A ver Voy a detenerme acá un ratito Para que puedas entender Mira esta parte Acá te dice Que terminan con Y Pero dice Precedida de una Vocal O sea O sea O sea La Y La Y La Y Precede Precede De una vocal O sea Que viene después De una vocal Viene después de una vocal En cambio En cambio acá No viene después de una vocal Mejor entender No viene después de una vocal Ahora ¿Qué hago yo? Lo convierto a latina Si Lo convierto a latina Y le aumento la S Si Está prohibido Usar la Y Mira a ver Como puedes ver acá Está prohibido Generalmente Le aplicas la I Latina Castellanizas En pocas palabras Lo que te pide La Real Academia En este caso Es castellanizar Las palabras Sobre todo los ingleses Castellanizarlos Sustituyendo esta I Por esta I Si Muy bien Dice Sustantivos adjetivos Terminados en En S o en X A ver Dice Si son monosílabos Polisílabos agudos Forman un plural Añadiendo Es ¿No? Como por ejemplo ¿Qué ocurre con las palabras Que terminan con X Y con S? ¿No? Las palabras que terminan Con X y con S Se le añade la palabra Es Como por ejemplo Tos Toses Vals Valses Faxes Faxes ¿No? Compás Compases Francés Franceses O sea Si yo digo Cruz En este caso Acá no estoy utilizando La Z1 Pero si en este caso En este caso Yo utilizo De alguna otra manera ¿No? Yo utilizo en este caso La palabra A ver A ver Como por ejemplo Tos Toses Vals Valses Faxes ¿No? A ver Vamos a ver Pero hay algunas excepciones ¿No? ¿Cuáles son las excepciones En este caso? Las excepciones En este caso Vienen a ser algunas palabras Como por ejemplo Crisis ¿No? Que estas palabras Sin embargo Se utilizan Se utilizan De igual manera ¿Cuál es la gran diferencia? En que se utiliza Se utiliza Aplicando Artículos Por ejemplo La crisis Las crisis ¿Si? Como el tórax ¿No? El tórax Los tórax Como el El forces Los forces ¿Está bien? O sea Que hay algunas palabras ¿Si? Que hay algunas palabras Que si en este caso Permanecen invariables ¿Está bien? Ahora dice Que esta palabra Llamada dux ¿Si? En este caso Acá te está explicando El caso en el cual Van a permanecer Con las palabras Que terminan en s Que las palabras Que terminan en x ¿Está bien? Solamente existe La palabra dux Nada más Y en la palabra dux Conserva El dux Y los dux ¿Si? Algunos me preguntarán Profe ¿Qué significa la palabra dux? La palabra dux Denota al magistrado supremo De Venecia o Génova Si este término Es usualmente Dado En la edad media Y la edad moderna ¿Si? A ver También permanecen Invariales Los polisílabos agudos Cuando se trata De voces compuestas Cuyo segundo elemento Ya es un plural Es decir Es decir De que cuando yo hablo Ya en un plural Por ejemplo ¿Si? Cuando yo hablo En plural Y se trabaja De palabras compuestas Ya no Ya no me refiero Ya De alguna otra manera Ya no voy a aumentar más Simplemente Conserva Nada más ¿Está bien? Simplemente se va a conservar Ejemplo Pues si yo digo Si empiez Yo no puedo decir Si empieces Pues si no digo El si empiez Y los si empiez ¿Si? Como por ejemplo Acá el buscapies El buscapies Los buscapies Yo no puedo decir Buscapieces ¿Si? Muy bien Eh Sustantivos y adjetivos Terminados en L R N D Z Y J ¿Qué ocurre con esas palabras? Simplemente ¿Qué hago? Le agrego la palabra es ¿Si? Como por ejemplo Mira Dócil Dóciles Color Colores Yo digo Pan Panes Césped Césped ¿Si? Digo Con Z Calis Calices Cruz Cruces Está bien Reloj Relojes ¿Ya? Pero ¿Qué ocurre por ejemplo Con los extranjerismos? También dice que conservan La misma regla Pues por ejemplo De pixel Píxeles Si yo digo De master Másteres Si yo digo Del pin Pines ¿Si? Si yo digo De la interfaz ¿No? Del internet Interfaces ¿Si? Muy bien A ver Dice Son excepción De las palabras esdrújulas Que permanecen invariables Por ejemplo Si yo digo Polisindeton ¿Si? Si yo digo Polisindeton Yo no Refiero Polisindetones No Si no digo El polisindeton Y los polisindeton ¿Está bien? Como los traveling El traveling Los traveling ¿Si? Ahora En este caso La única excepción De esta regla Viene a ser De la palabra Hiperbaton ¿Ya? Que en este caso Se cambia la n Por la s Es bien pesado Este tema Es bien pesadito Este tema Y es necesario Que ustedes lo conozcan Porque están ya Un paso ya A estudiar A llevar Sus estudios superiores Está bien De hiperbaton Es hiperbatos Ahora Los sustantivos terminados En consonantes distintas Ya como L R N D Z J S X Che ¿Cómo sería Por ejemplo En este caso Simplemente En el caso De onomatopeyas Por ejemplo Voces precedentes De otras lenguas Simplemente Le aumentamos La s Como por ejemplo Cracks Cracks Si yo digo Zigzag Zigzags Si yo digo Snop Snops Si yo digo Chip Chips Si yo digo Mamut Mamuts De cómic Comics La única palabra Nada más Que hace esa excepción A la regla Tendría que ser La palabra Club Que ya se castellanizó El plural De club Clubes No vas a decir Clubs Aunque O sea La real academia En este caso La real academia En este caso Como es extranjerismo La real academia Acepta las dos maneras Claro que clubes Es la manera culta Como la palabra clubs Ya es la manera vulgar Pero las acepta Si Como en el caso anterior Que te había explicado Ahora dice Son excepciones Del arabismo No Por ejemplo Imán No Al mismo plural Asentados son imanes Del latinismo Álbum Que es Álbum Ya O sea Hay excepciones Como por ejemplo En el caso del club En el caso de imán En el caso de algo Ahora Que ocurre con los sustantivos Y adjetivos terminados En che Dice que Todos ellos Provienen de otras lenguas O también se mantienen En variantes En plural Por ejemplo Como sandwich Como que ocurre con sandwich Sandwiches Pues no Como de esto Maquets Si Muy bien Esos con los adjetivos Terminados en che No O por ejemplo Cuando Que ocurre Cuando yo Por ejemplo Eh Yo me refiero A normes A nombres Netamente europeos Si yo digo Kromlech Si Le hago referencia A él O los Cuando yo Zarevich No El Zarevich Los Zarevich Está bien Pero usualmente Se le agrega la palabra Es No como sandwich Sandwiches Maquets Maquets A ver Vamos a ver acá Los sustantivos y adjetivos Terminados en un grupo Consonantico Cuando yo digo Que el procedente Es todos ellos De otras lenguas O sea Forman el plural Salvo Forman el plural Con S No Salvo aquellos Que terminan ya en S No Por ejemplo De gong Gong Gongs Iceberg Iceberg ¿Está bien? Récord Récords O sea Es decir De que aquellas palabras Simplemente se le aumenta La letra S ¿Ya? Ahora ¿Quiénes exceptuaron De esas palabras? ¿No? Cuando yo digo Descartes 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 ¿No? Son palabras Que ya permanecen invariables Pues la adición De una S En estos casos Daría lugar A una secuencia De difícil Articulación Al español O sea Por ese tema De decir esto Compots ¿No? ¿Cómo dirías? Compots Nada más Descartes No vas a decir así Sino que simplemente Se conserva Nada más ¿Por qué se conserva? ¿Sí? ¿Por qué se conserva En este caso? ¿No? Cuando se usa la T Sobre todo ¿Por qué? Para no hacer difícil La pronunciación Por ejemplo De iceberg Tú puedes decir Iceberg ¿Está bien? O sea Por lo tanto La aumentas En este caso La S Pero como Tú no puedes decir Compots No Se te va a trabar La S Pues Entonces Por lo tanto La Real Academia Flexibiliza Y dice No Entonces No es necesario Que lleve la S ¿Por qué? Porque no vas a Poderlo pronunciar Así de fácil ¿Sí? Dice También Son excepciones Los anglicismos Lord Milord ¿Sí? Cuyo plural En acentado En español Es Lores Y Milord Respectivamente O sea Hay varias excepciones A la regla ¿Ya? Acá En el plural De los latinismos ¿Ya? Son palabras Que generalmente En este caso En este caso Pueden darse De tres maneras ¿Sí? En este caso Tú lo puedes Hacer Agregando la S ¿Sí? Como en este caso Le agregas la E ¿Sí? La S Como también De alguna otra manera Depende De alguna otra manera De alguna otra manera También Esto No se pueden variar ¿Sí? En alguno Es decir Vuelvo a repetir En este En el plural De los latinismos Puedes utilizar La S La S Como también No puedes utilizar Ninguna variación ¿Está bien? Te explico ahí Si yo digo La palabra Ratio Ratio Si yo digo La palabra Plus Pluses Si yo digo La palabra Deficit Deficit Si yo digo Si yo digo Si yo digo Por ejemplo Cuando el aumento La S Cuando yo digo Momenclator Momenclator Momenclatores Si yo digo Esto Va de Mecum Va de Mecums ¿Está bien? O sea Que Cuando se habla En pocas palabras Cuando se habla De latinismos O sea De la lengua latín O sea Hay algunas variaciones Que aún no se ponen De acuerdo Pero es necesario Que lo sepas Mira Por ejemplo En el caso El lapsus Mira Ve Lapsus Y lapsus O sea El lapsus Los lapsus Habitas Los hábitats Ya Habitats Habitats Si O sea Hay casos En que Le vas a aumentar La S Hay otros casos En que le vas a aumentar La S Como otros casos En este caso El lapsus No vas a aumentar Ya Y voy a terminar Con esto Porque este tema Francamente Es bien pesadito A ver Cuando yo me refiero Al plural De las notas musicales ¿Está bien? Cuando yo me refiero Al plural De las notas musicales Le voy a aumentar De alguna De alguna Otra manera Las notas musicales Voy a aumentar Les la letra S ¿Si? La letra S A excepción A excepción De solo sol ¿Si? Vuelvo a repetir Cuando yo hablo De notas musicales A todas Les voy a añadir La S ¿Si? Como Do Re Mi Fa Sol La Si Si La Sol Fa Mi Re Do Ya Do Le voy a aumentar La S Dos De re Res De mi Mis De fa Fas ¿Está bien? La única excepción A la regla Sería solo En el caso De sol ¿Está bien? Que en vez de decir Sol Va a decir Soles De ahí el resto Lo aumentas ¿No? Si ¿Está bien? Solo lo aumentas La S En este caso ¿Está bien? Ahora Cuando yo me refiero Al plural De nombres De letras Voy a aumentar La palabra Es ¿No? Por ejemplo ¿Cómo dirías La letra A? A Es ¿Cómo dirías La palabra B? B Es ¿Cómo dirías La palabra C? C Es Si diría La palabra D O sea Un conjunto De palabras D O el plural De la letra D Des ¿Cómo dirías En el caso De la E? Por ejemplo En el caso De la I I Es ¿No? ¿Cómo dirías En el caso De la E? O sea Es válido Que puedas decir Es O Es ¿Está bien? Es válido En ambos casos Cuando tú dices Es O Es ¿Si? Le aumentas La palabra Es Cuando tú dices El plural De los acortamientos ¿Qué es un acortamiento Muchachos? El acortamiento Es la abreviación Que ustedes Le quitan En el cual La sílaba Final es de una sílaba Me explico Cuando yo hablo De acortamientos Es decir Por ejemplo Bicicleta ¿Ustedes ¿Cómo le dicen A la bicicleta? Bici ¿Si? Si ustedes En vez de decir Fotografía ¿Cómo dirías tú? Foto Si tú dijeras Por ejemplo De autobús ¿Cómo dirías? Bus ¿Está bien? Entonces en este caso De los acortamientos Simplemente Le aumentas La S Cuando termine En vocal ¿Si? Y la S Cuando termine En consonante Es decir Si por ejemplo De bicicleta Bici Bici Plural de bici Bicis Si yo por ejemplo Tú dices De fotografía ¿Cuál es su acortamiento? Foto Termina en vocal Por lo tanto Le aumentas la S Si yo digo Por ejemplo De bus ¿No? De autobús ¿Cuál es su acortamiento? Bus ¿Cuál sería el plural? Buses ¿Si? Cuando termine en consonante Ahora ¿Qué ocurre con el caso De las abreviaturas? En el caso De las abreviaturas En primer lugar Si llevan tilde ¿Si? Si llevan Perdón Las abreviaturas En este caso Las abreviaturas Si tienen que llevar tilde Las llevan tilde ¿Está bien? Las abreviaturas Pueden llevar tilde Muchachos Las abreviaturas Tienen que llevar punto Como pueden ver ¿Está bien? Repito Las abreviaturas Llevan tilde Como también Llevan punto ¿Si? Pueden llevar tilde Como también Puede llevar punto Ahora En el caso De las abreviaturas Cuando se considera El plural Es válido Aumentarle la palabra Es O aumentarle la S Mira como Por ejemplo Acá Mira este ejemplo Señor ¿Si? Como señores Mira ve el ejemplo SRS Punto Como también SRS O sea Es Es válido En ambos casos Si es válido Es aprobado Por la Real Academia ¿Si? Es muy válido Cuando yo hablo El plural De las siglas ¿Si? Cuando yo hago El plural De las siglas ¿Qué es una sigla? La sigla es la palabra Formada ¿Si? Por iniciales De los términos Que le integran Es decir Por ejemplo La sigla es ONU ¿No? Organización De las Naciones Unidas ONU O Organización Ya N Naciones U Unidas ONU ¿Si? Ahora Cuando yo designo El plural De las siglas Yo no voy a Aumentarle la S Cuando yo Hable de las siglas Les voy a aumentar Simplemente La diferencia El plural Y el singular Va a ser En el uso Del artículo Por ejemplo La ONG ¿Qué significa ONG? Organismo No gubernamental Es decir Yo digo En vez de decir El organismo No gubernamental Como Esto Los organismos No gubernamentales ¿Si? Como yo Por ejemplo Hago el plural En las siglas La ONG Y como diría Las ONG ¿Si? Yo no hago Este error No O sea No decir ONGs No ¿Si? Cuando es el plural De siglas Se utiliza Se utiliza Lamentablemente Van a tener que utilizar El artículo ¿Y Que es un símbolo? El símbolo Es una abreviatura Digamos ¿Ya? Es una abreviatura Pero a la vez No lo es O sea Son abreviaciones De rigor científico ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia Entre un símbolo Y una abreviatura? Sencillo En que la abreviatura Puede llevar tilde Mientras que el símbolo no La abreviatura Puede llevar punto Si Y el símbolo no ¿Está bien? Y no van a variar Ejemplo Si yo digo Un metro Y mira Quince metros Yo no le aumento La S Pues ¿Me dejo entender? O sea Es decir Que ambos Se utiliza la letra M ¿Sí chicos? Entiendo chicos Que este tema Haya sido pesado Espero que haya sido Desagrado De su gusto Ya De tanto hablar Ya me quedé Un poquito ya sin voz Espero que me hayan entendido Cualquier duda Cualquier consulta Estoy dispuesto a Escucharlos Me envían un mensaje Y yo les vuelvo a explicar Este tema chicos Es muy pesado ¿Ya ven? Ustedes dicen Ah El sustantivo Que papayita Profe Ala Que fácil ¿No? No El hablar del sustantivo Es algo Recontra Complejo ¿Sí? Es algo Demasiado Complejo ¿Está bien chicos? Bueno Sigamos orando Para que la salud Del pequeño Juanás Se restablezca ¿Sí? Oremos Todos somos una sola fuerza Chicos ¿Sí? Vamos a orar Esto Con la bendición de Dios Vamos a ir adelante Bueno chicos Cuídense Un abrazo grande A cada uno de ustedes Cuídense mucho Los estimo Los quiero mucho chicos Cuídense bastante ¿Sí? Se cuidan Por favor Saludos a sus papitos Cuídense chicos Me despido Bye Saludos a sus papitos Gracias.